Justo cuando estaba la mañanera también Xochitl Galvez saca un video de respuesta ahí ella responde donde asegura que está siendo víctima de una campaña de desinformación donde se nota el miedo que le tienen y donde están malinterpretando sus palabras. Vamos a escuchar este video, este es breve y volvemos. No inventen, no traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste. En 2002 se intentaron poner maquiladoras en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños. Tan no funcionó que fracasó. Lo que sí funcionó fue lo que su servidora propuso. Proyectos ecoturísticos como las nubes, el chiflón, las guacamayas, frontera corozal. Proyectos productivos relacionados al campo, a la miel orgánica, al café orgánico. Tan funcionó que en la fecha siguen. Siguen. Ya basta de sacar de contexto a mis palabras. Dice que se está fabricando una campaña de desinformación porque se les nota el miedo. ¿Cómo escucharon este video de Xochitl Galvez? En donde, pues, pareciera o lo que menciona es que se han tergiversado sus palabras o que hay totalmente una idea de desconocimiento acerca de lo que ella mencionó. Pero por eso también desde un principio en este programa quisimos mostrar la respuesta completa de Xochitl Galvez. Tomar este inserto, este audio desde el foro el cual fue transmitido en diversas redes sociales de los partidos que componen el Frente Amplio por México así como de asociaciones civiles. Decidimos tomarnos desde la base para ver cuáles eran las palabras concretas que había dicho Xochitl Galvez y para también contrastar ahora lo que menciona el presidente López Obrador, las reacciones, así como lo que menciona ella misma. Al parecer, pues, creo que ella misma se ha dado cuenta que ha vuelto, pues, a meter una vez más sus dichos en donde no tenía que haber mencionado, en donde ella misma sabe que está en un error y de qué forma también tiene que salir, pues, a resarcir esos errores. Vámonos ahora a lo que sucede con esta maquiladora porque a través de redes sociales también vinieron diversas explicaciones después de que se dan a conocer y empieza a hacerse viral este video de Xochitl Galvez porque fue corregida y calificada de xenófoba por decir que en el sur se trabaja menos. Tras estos comentarios de Xochitl Galvez, la aspirante, pues, fue calificada de xenófoba por estigmatizar a los habitantes de esa región sin tener conocimiento de la desigualdad laboral que se vive en el país. El caso de la maquiladora en específico y que ella menciona en este audio en el foro regional, pues fue retomado por el académico del Colegio de la Frontera Sur Leonardo Toledo. Para comenzar, él dijo que se trataba de la planta maquiladora de la empresa llamada Trans Textile Internacional S.A. de CB y su dueño es nada más y nada menos que Camel Nassif, un empresario que ha sido vinculado a redes de trata infantil y que ya sabemos también se conoce que mandó secuestrar a la periodista Lidia Cacho. En el punto número 3, porque enlista diversos argumentos para hablar sobre esta maquiladora, explicó que Nassif era promotor y financiador de la fundación Vamos México de Marta Sagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox. Afirmó que también es primo de Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo por el PRI y actualmente preso por acusado de diferentes delitos. Toledo, en este hilo que deja en su cuenta de Twitter, explicó que en 2002 los trabajadores de una planta de la empresa de Nassif ubicada en Acapulco se habían ido a huelga. La respuesta de Camel fue cerrar esa planta y dejarlos en la calle. Los trabajadores intentaron quedarse con esta maquiladora como indemnización, pero el Poder Judicial dijo que no. Ante esto, Vicente Fox le propuso mandar la maquinaria a San Cristóbal de las Casas e instalar una planta ahí. Camel Nassif aceptó, pero puso condiciones. El gobierno debería pagar el terreno, la nave industrial y pagar los sueldos. ¿Y adivinen qué? Pues Vicente Fox aceptó. O sea, todas, todas las facilidades para Camel Nassif por parte de Vicente Fox. El investigador Toledo agrega más datos que son muy, muy interesantes. En el siguiente tuit, él detalla que el gobierno del estado de Chiapas luego de que Vicente Fox le dio todas las comodidades a Camel Nassif, compró en 10 millones de pesos de aquel entonces unas bodegas de esta cadena comercial llamada Gigante que estaban en desuso. Se las entregó a Nassif en comodato sin cobrarle ningún tipo de renta. Pablo Salazar, el entonces gobernador, se comprometió a pagar los sueldos de las trabajadoras de la maquila en formato de becas durante seis meses mientras se capacitaban. ese sería el sueldo que iban a recibir. Pero quizá, solo quizá, dice Toledo, Camel despedía a las empleadas cada seis meses así las becas seguían fluyendo. Sobre las empleadas también se detalla que la mayoría de las personas que trabajaban en la planta eran mujeres, muchas de ellas indígenas, quienes lo hacían 45 horas a la semana, es decir, nueve horas al día. La planta nunca rebasó los 450 trabajadores, muy lejos de los 1.500 empleos que supuestamente se iban a generar. En cuanto se acaba el sexenio de Fox y Camel tuvo que pagar los sueldos, pues sencillamente este empresario se declaró en quiebra. Agrega el investigador Toledo, el plan de Camel Nassif era que junto con su maquiladora instalaría un centro nocturno, pues para sus otros negocios, y en un futuro también un casino. Todo eso iba fluyendo en cuanto a permisos y todo hasta que estalló el escándalo del llamado Gober precioso y pues en consecuencia se canceló todo. Entonces se concluye, no solamente se trabajaba en la maquila más de ocho horas diarias, sino que se pagaba menos del mínimo y había castigos ilegales. Quizá la cultura de la que habla Xochitl no sea laboral, sino de cierto tipo de políticos en tratos con cierto tipo de empresarios, quizás. Eso es lo que señala el investigador Toledo, y también hubo varios más quienes se sumaron a las críticas, incluso también de otros partidos políticos, pero esta información que la acabamos de detallar es muy importante porque es una historia que tiene, digamos, todos los ingredientes del abuso. Primero todas las facilidades a un empresario de los más oscuros, como lo es Camel Nassif, y luego también el permiso para la explotación laboral. Pues Xochitl, en lugar de decir que el modelo de la maquiladora no funcionó por cuestiones culturales de trabajo, como ella dice, pues ya que ella fue una testigo directa de este modelo, pues no le valdría, no tendría nada de malo que ella dijera que fracasó por esta razón, porque se pensó en un modelo para extraer y extraer en el momento en el que ya ellos tuvieran que meter su dinero, pues se deshicieron de él y finalmente hasta ahí quedó todo. Y lo otro que también salta es que sean tan ingenuos al pensar que el modelo de la maquila es el modelo del éxito y eso también nos lleva a que no han siquiera pensado o no han reflexionado sobre lo que el modelo de la maquila llevó, por ejemplo, a Ciudad Juárez y esto también nos lleva a otro asunto que podría ser incluso nos lleva hasta el de la guerra contra el narco que empieza Calderón que también hace ahí una especie de unión con la crisis que tenía este modelo de maquilas que nos lleva al tema de los feminicidios en Ciudad Juárez todo lo que se generó ese modelo que se pensó como si vengan aquí a instaurar las plantas para que sea más barata la mano de obra sin pensar en todos los problemas sociales que se generaron alrededor entonces pues primero Xochitl miente de acuerdo con lo que señala el investigador del que acabamos de recuperar la información y lo otro también pues todavía está es una mujer que parece estancada en pensar en que el modelo de la maquila aquí en México se hizo bien y que funcionó porque lo que tenemos en realidad es algo que contradice eso por completo sí también lo que estamos viendo en este caso por ejemplo de la maquiladora de Chiapas es estos negocios que realiza con Vicente Fox y la manera en como le dice bueno tráete esta maquiladora que se fue a una huelga y que ya no puedes seguir trabajando en aquel parte en aquella parte de Guerrero en Acapulco tráetela acá a Chiapas acá en Chiapas la podemos instaurar yo veo la forma en como te apoyemos adquirimos este predio lo limpiamos nosotros nos hacemos cargo de todo esto incluso también en lo que explica el investigador Toledo tiene que ver con la parte en cómo se le estaba pagando a las mujeres que estaban trabajando en esta maquila y que era a través de becas y como las becas estaban girando y estaban funcionando pues también lo que hacían era cada seis meses cada cierto periodo estábamos desalojando y no es que las mujeres no estuvieran teniendo jornadas laborales de ocho horas estaban teniendo jornadas laborales de nueve horas y además bajo qué circunstancias estaban también trabajando estaban operando en esta maquiladora entonces creo que a Xochitl Galvez se le olvidó todo este contexto que nos lo recuerda el investigador Toledo en este hilo de Twitter que es muy interesante leerlo y leer cada punto nosotros se lo recomendamos que vaya también a leerlo está dentro de una de las notas de sin embargo.mx para que conozca bien a bien qué fue lo que pasó en este trabajo que realizan junto con Vicente Fox y uno de los empresarios que sí es muy criticable no solamente él también como decía Dani algunas personas de Movimiento Ciudadano como es el diputado federal Jorge Álvarez Maínez reaccionó a esta declaración con un mensaje en el que ya se comienza a hablar ahora de las cifras porque él citó unas de las cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad y dice que en México cinco de las ocho ciudades que más horas trabajan están en el sur dijo que no es un asunto de cultura sino de abusos consentidos y claro porque a todos nos brinca esta palabra con la que inicia Xochitl Galvez y que tiene que ver con las culturas y que en el sur se sigue trabajando menos y que en el norte trabajan mucho y todo el tiempo pues lo que mencionan los datos al menos es que no porque en México es cinco de las ocho ciudades que más horas trabajan y están en el sur del país exacto y esto también Perla perdón que te interrumpa porque nosotros estamos dando por hecho de que Xochitl Galvez no se entera de esto y las cifras de Maínez también le contradicen eso o sea porque él las toma del IMCO y se supone que el IMCO es una de los think tanks estos centros de investigación que abonan en gran parte a todos los modelos del PAN del PRI y que forman una parte importante del Frente Amplio por México y de todas las organizaciones civiles de Claudio X González entonces ella sabe todos estos datos no es que esté alejada de lo que realmente se vive y de que México tiene a las personas que más trabajan y menos vacaciones tienen aunque en realidad los datos pueden estar ahí pero quién sabe si también sea algo que Xochitl Galvez diga ah sí o voy a mostrarme tal cual soy porque creo que eso es lo que ha hecho desde que iniciaron estos foros el viernes nos fuimos con el tema de las micheladas con las micheladas que también ella dijo no voltearon todo lo que yo mencioné estaba hablando de ciertas ciertos puestos que venden micheladas ahora vuelve a salir vuelve a decir que está haciendo una campaña de desinformación y esto me recuerda no sé si te acuerdas Dani cuando Vicente Fox daba sus dichos y también salía el vocero a decir lo que Vicente Fox quiso decir es esto entonces es la misma cultura eso es muy cierto las mismas prácticas las mismas ideas que tiene que salir una persona al menos en este momento Xochitl Galvez como no tiene un vocero no tiene una vocera tiene que salir ella a decir lo que yo misma quise decir es esto o sea después de que ya se le vino medio mundo encima después de que ya fue bastante criticada entonces creo que si hay un desconocimiento de Xochitl y se está dejando ver o sea la mesa está puesta y ella solita está cayendo y diciendo lo que cree y cómo podría gobernar y sí porque además ella sale con este video a decir no me están me están difamando lo saca cuando el presidente ya lo está mencionando porque nosotros acá que es la siguiente nota de la que les íbamos a platicar de sus actividades del fin de semana y ella estaba en lo suyo o sea estaba seguía con su propia agenda y es hasta hoy temprano hoy mientras estaba la mañanera que saque ese video que vimos hace unos momentos chau chau